El diablo que el Señor lo reprenda No se mete a tu cuerpo Me voy a meter al cuerpo No, no puede Por eso está la Biblia Dice que ni siquiera se puede meter a los demonios ni a los cerdos Le pidieron permiso a Jesús Entonces, ¿cómo es que? ¿Cómo es que los demonios se meten? Porque el diablo los lleva al pecado Y te presenta el pecado Como algo rico, como algo que no es malo Y tú lo haces Y lo haces, y lo haces Por ejemplo, si algún creyente De repente resbala y cae en algo No que se te mete el diablo ese momento Porque se te quiere meter el diablo No te metas Levántate hijo Levántate, levántate Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer Te enfrías Y te enfrías Y no, que ya no voy a la iglesia Y Dios no te quita la protección Y te está diciendo, arrepiéntete Arrepiéntete, ven Y tú sigues haciéndolo malo Y Dios te está diciendo Te está hablando, te está hablando Judas hizo un montón de cosas El diablo le metía cosas a Judas A la mente Capítulo 13 del Evangelio según San Juan Fue Satanás quien le puso a Judas Que traición y venda a Cristo Judas caminaba Y se le vino a la cabeza Véndelo Te van a dar 30 monedas Aprovecha Te va a caer tu plata Te va a caer Aprovecha Y Judas decía Es que no hay nada Él dice que va a morir Mejor que se muera de una vez Vente que te dan a 30 monedas Todos sabemos que Judas lo traicionó Pero nadie sabía De dónde viene esa fuerza De dónde Del diablo Quiero que entiendan esto El diablo te va a atacar acá Mírenme aquí Te va a atacar la mente Porque es en la mente Donde uno toma la decisión Aún a los siervos de Dios El diablo le mete cosas a la cabeza A uno Y a otros Quiero hacer una pregunta Y quiero que me digan la verdad ¿Cuántos aquí digan la verdad? ¿Alguna vez se le vino a la cabeza Quitarse la vida? Levante la mano Mueva la mano así Mueva la mano así Mira cuánta gente Han querido quitarse la vida ¿Sabe por qué? Porque Satanás te decía Mátate ¿Y sabe para qué te decía Mátate? Te decía Mátate Porque ya no hay oportunidad Lo tuyo no hay nada que hacer Ese es el lenguaje del diablo El diablo siempre te va a decir Ya no hay nada No hay esperanza Ya se acabó Ya tu esposo se fue Esto no va a cambiar Ya se acabó No hay nada que hacer Ya no ya Lo tuyo no va a soler No se va a solucionar Ya lo tuyo no hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza No se puede Hermano Cuando Hawk se queda sin nada Se le mueren los hijos Le roban todo Y se pierde todo El diablo le decía Hawk Ya maldice a Dios Mira todo Ha perdido Maldice a Dios Y Hawk dijo Desnudo vine A este mundo Desnudo me voy Jehová dio Jehová quitó Es el nombre de Jehová Bendito Pero sin embargo De nuevo vuelve Dios le dice Ha considerado a mi siervo Hawk varón Temeroso día Apartado del mal Que no hay otro Como él en la tierra Claro le dices Le ha visto Que a pesar de la prueba Aún mantiene su integridad Digo Si, si lo he visto Pero es porque A Hawk no le importaban Sus hijos Ni le importaba nada Porque a él Lo que le importa Es su cuerpo Pero enfermalo Y va a saber Que va a blasfemar Y le da permiso Para que lo enferme Y ahora Hawk Estaba Enfermo Con una Sarna Maligna Hermano Satanás Enferma Hay gente Enferma Por obra De demonios Jesucristo Dijo De una mujer Jorobada Dieciocho años Jorobada Por una obra De demonios Si lo hubieran Llevado al hospital Los médicos Hubieran Diciendo No que tiene La columna Si Pero que era Demonio Y cuando el demonio Sale La jorobada Se enderezó Se enderezó Ahora vea Demonio Que enferma Demonio Que enferma Jesús Trajo esa Información Hawk Enfermo La mujer Lo ve A Hawk Enfermo Sin hijos Sin plata Y Hawk Seguía Te adoro Señor Te adoro Seguía siendo Fiel Y la mujer Le dice Aún mantienes Tu integridad Maldice a Dios Y muérete Le dice Ahora tenía La esposa También contra Él El diablo Le daba Vuelta A Hawk Y le decía Se te murieron Los hijos Porque Dios No te ayudó Cama Donde está Dios Y porque Dios No te ayudó Y tu esposa Encima te dice Que te mueras No tienes Ni mujer Ahora No tienes Mujer No tienes Plata Estás enfermo No tienes Nada Y Hawk Escuchaba La voz Del diablo Los amigos Le decían Vamos Tu has pecado Hawk Tu has hecho Algo Hawk Y Hawk Y Hawk decía No Es verdad No tengo Mis hijos He perdido Mis hijos He perdido Mi plata Mis riquezas Mis camellos Mis ovejas Ya no tengo Camellos No tengo ovejas No tengo Mis hijos No tengo Mi mujer El diablo Le dice No tienes Nada Y Hawk Dice No Todavía Tengo Algo Yo sé Que mi Redentor Vive Todavía Tengo Mi Redentor Me podrás Quitar Todo Pero mi Redentor No me lo vas A poder Quitar Todavía Tengo Conmigo Mi Redentor Yo quiero Decirle Hermano No importa Lo que el diablo Te diga En la prueba Alaba a Dios En la prueba Yo sé Que mi Redentor Vive Aunque te digan Se va a morir Yo sé Que mi Redentor Vive Aunque te digan Ya no va a volver Mentira Aunque te digan Lo que te digan Esta noche Tienes que hacer algo Rompe con el diablo Hasta aquí No más diablo Más engañado Rompo contigo Esta noche Agárrate Agárrate de Cristo Agárrate 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 de Cristo El diablo Está retrocediendo De los aires Se van a romper Fortalezas Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y si Cristo Está vivo Hay camino Al cielo Si Cristo Está vivo Todavía hay milagros Si Cristo Está vivo Hay liberaciones Levante de los aires Levante su mano Y dígalo Señor te necesito Necesito tu poder Saca el diablo Saca el diablo Jesús está entrando Jesús está entrando a la casa Jesús entra a tu familia Entra ahora Él dice He aquí Desde ahora me encargo yo Saca el diablo Saca el diablo Saca el diablo Saca el diablo